Me hablas bonito No te lo niego que a veces yo me derrito Te conocí en Puerto Rico Va chateándolo y bailando pegadito No quiero nada a mitad Yo necesito un poco más No se puede quedar igual Ay, dime si te quedas o te vas Te quedas o te vas No es que sea impaciente Es que no me esperaba Que una aventura tanto me gustara Si no quieres vuelo No abras mis alas Ya no puedo más Decide ahora Dime si te quedas o te vas Eh, te quedas o te vas Algo aquí tiene que cambiar Si te quedas o te vas Dime, si te vas Dime Me lo hiciste rico De madrugada como hasta la cuatro y pico Apuro gritos Si los planes te complico Me perdonas pero vuelvo y te repito Yo no quiero nada a mitad Yo necesito un poco más Esto no se puede quedar igual Esto no se puede quedar igual Ay, dime si te quedas o te vas Te quedas o te vas No es que sea impaciente Es que no me esperaba Que una aventura que una aventura Tanto me gustara Si no quieres vuelo No abras mis alas Ya no puedo más Decide ahora Dime si te quedas o te vas Hey, si te quedas o te vas Algo aquí tiene que cambiar Si te quedas o te vas Dime, si te vas Dime